Me lo made it right No se puede con placer A todo el mundo, a todo el mundo Decidí vivir Sin importar que digan soy feliz Yo cambié Que con usted Fue pa' bien Ay, esta vida Cuando tienes, te quieren Cuando no te olvidas Ay, esta vida Cuando tienes, te quieren Cuando no te olvidas Fue rojo Más bello Baja el mundo No se puede con placer A todo el mundo, a todo el mundo A todo el mundo, a todo el mundo Que hablen, que digan Usted viva su vida Yo vivo la mía Me cansé la mentira De tanta falsedad Del mismo sistema Conté la salida Pa' todos mis problemas Ahora que cambie pa' bien No me lo tomen a mal No es que yo quiera pichar No me llamen pa' janguear Manito aquí, tú está bien No lo cojo a personal Seguimos siendo man Aunque tú no me veas Ay, esta vida Cuando tienes, te quieren Cuando no te olvidas Ay, esta vida Cuando tienes, te quieren Cuando no te olvidas Oh, marshmallow We taking over Are you ready? Baja el mundo Cochín Pa' de music Si, vivir Sin importar que digan Soy feliz Yo cambié ¿Qué consté? Fue pa' bien Ay, esta vida Cuando tienes, te quieres Y cuando no te olvidas Ay, esta vida Cuando quieres, te quieres Cuando no, te olvida ¿Dónde puedes comer tú? A tu mundo A tu mundo A tu mundo A tu mundo ¡Bajamundo! A tu mundo